Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. El día de hoy vamos a secar higos, para hacer los tan conocidos higos secos. Os voy a enseñar ahora mismo cómo está el suelo que hay debajo de la higuera gigante para que veáis ya todos los que se han caído. Y os voy a explicar cómo lo vamos a hacer y cómo se suele hacer normalmente desde hace ya años atrás. Pues mirad cómo está todo el suelo, está llenito, llenito de higos. Todos estos higos, los que veis en el suelo, antiguamente se utilizaban para el higo seco y hoy en día se siguen utilizando. Antes lo que se hacía era recogerlos directamente del suelo o lo que hacían era poner una especie de sábana o lona para que los higos cayeran en esa lona y fueran más fáciles luego recogerlos y no se ensuciaran tanto. A día de hoy, como digo, se sigue haciendo y en muchas zonas, en muchas fincas que hay higueras yo me he fijado y ya están poniendo las lonas para que caigan los higos secos y luego se puedan recoger más fácil para poder entregarlos a la cooperativa y poder hacer el higo seco que normalmente se suele comprar en los supermercados. Yo no tenía pensado hacer esto, o sea, hacer higo seco. Es más, es la primera vez que lo vamos a hacer porque ayer dije, venga, vamos a probarlo, vamos a probar a hacerlo, vamos a probar a hacer esa receta o a prepararlos de esta forma porque por otra parte así duran mucho más tiempo y se pueden preparar de muchísimas formas y vamos a probar a ver qué tal salen. Como ya digo, el higo se puede consumir de múltiples formas. Se puede consumir, por así decirlo, en crudo, cuando todavía está, pues acaba de hacerse, o sea, cuando recogemos los higos de los árboles y no lo comemos. Se puede consumir así. Con esa forma que tiene el higo se pueden hacer también muchísimas variedades de recetas como mermeladas, utilizarlos para postres, un montón de cosas. Y luego aparte podemos consumirlos como secos, o sea, en vez de crudos, secos. Secos también se pueden preparar en muchísimas recetas. Lo que se hace es secarlos al aire normalmente y luego se pueden consumir así secos directamente o si no, sazonarlos, bueno, sazonarlos, cubrirlos con una capita de azúcar en polvo o si no, también se pueden hacer hasta bombones de higo, que por aquí lo suelen hacer bastante por esta zona. Así que vamos a recoger nosotros los higos. No voy a recoger los del suelo porque como habéis visto hay mucha tierra y por otra parte nosotros tenemos muchos animales que están pasando para allá y para acá. Las gallinas también están pasando para allá y para acá todos los días. Entonces todo lo que vamos a hacer va a ser recogerlos directamente de los árboles. En este caso en vez de coger los higos que están como más verdecitos vamos a coger los que ya se han empezado a poner amarillos o los que están entre medio secos medio bien. No vamos a coger tampoco mucha cantidad porque realmente esto va a ser de prueba y por otra parte solo somos dos personas. A lo mejor si sobra se lo llevamos a algún familiar. Aunque el higo seco se puede conservar muy bien, creo que lo he dicho, te puede durar hasta meses incluso. Pero eso, como nosotros no vamos a consumirlo todo realmente, vamos a coger solo una pequeña porción. Es decir, lo que me quepa aquí, en esta bandejita de secado. Pues eso, vamos a rellenar toda la bandeja de los higos que vea más o menos amarillos, medio secos y tal. Y después os enseño el resto del proceso. Vale, como he mencionado antes, lo suyo es coger los higos que estén medio... Bueno, que estén amarillos y que estén medio arrugados. ¿Por qué no vamos a coger los verdes como por ejemplo estos de aquí? Porque lo que pretendemos es secar el higo. Entonces si los cogemos muy verdes o que todavía no están 100% amarillos, lo que va a ocurrir es que van a tardar más tiempo en secar. ¿Ves? Es que incluso estos que están ya un poquito amarillos, todavía siguen estando duros. Tienen que estar blanditos. Como si se deshaciera en casa. Este estaría más o menos bien. Pues serían como estos, más o menos. Estos de arriba no, estos de arriba ya están demasiado hecho polvo. Yo creo que serían más tipo así, como estos. ¿Veis que están muy amarillos? Pues así, de este tipo. Este está todavía muy duro. Una forma muy sencilla para poder saber si un higo está listo es apretarle un poquito y si está más o menos blando, ahí es cuando ya se pueden coger. Por cierto, ya sabéis, si os gusta todo este contenido relacionado con los animales y la naturaleza y el campo, no olvidéis darle a suscribirse para no perderos los próximos vídeos que vamos a ir subiendo o las novedades próximas de la finca que vamos a ir subiendo a este canal. ¡Gracias! El único inconveniente que veo es que por aquí abajo quedan poquitos higos que estén más o menos de la textura que yo estoy diciendo. Los buenos están ahí arriba. Está todo lleno de higos y la mayoría, eso sí que son para coger porque son los que justamente se están cayendo al suelo. Pero claro, a esa altura ya no llego. Así que bueno, he cogido de momento esos, ¿vale? He tenido que coger alguno verdecito porque es que no, ya os digo, que amarillos así como tal no quedan muchos por aquí, por la parte baja del árbol. Voy a ver si consigo coger alguno más, que esté un poquito igual o un poquito más seco. Y si no, nos vamos a ir a aquella higuera de allí que también tenemos higos, pero son higos negros o si no, a la de arriba, que son más o menos... Bueno, que son lo mismo, son higos negros también. Así probamos también los distintos sabores, a ver qué higo es mucho mejor para hacer higo seco. Esta higuera el problema que tienen es que dan muy poquitas, dan muy poquitos higos, pero no es porque la higuera sea mala, sino porque esta como no llegamos a regarla, da los higos justos. Y por aquí tenemos ciruelitas, están todavía un poquito, le falta un pelín. Estos de aquí, estos arbolillos de aquí, son como un poquito más tardíos. Es verdad que esta todavía tiene higos verdes, o sea que todavía va a dar más higos, y eso que ya os digo que ni la regamos. Pero es verdad que todavía les queda, no tiene los higos tan pasaditos. Así que vamos a ir a la higuera de arriba y a ver qué nos encontramos. Bueno, pues aquí ya tenemos unos cuartos. Yo creo que con esto nos bastaría. Tampoco quiero, siempre hay obras cuando hablo, tampoco quiero rejuntarlos mucho porque lo que pretendemos es que se sequen. Lo suyo es coger los higos así, como estos, que están ya para caerse, vamos. Prácticamente los que están en el suelo. Pero lo que os digo, como están todo el rato pasando animales para allá y para acá, no me fío. Entonces, por esa razón, los he cogido del árbol. No pasa nada porque se cojan así, que estén ya para comer ahora. ¿Vale? No pasa nada. Estos los he tenido que coger así porque como ya os he explicado, no había casi secos como estos. Los secos, que estaban bien para coger, estaban arriba del todo y ahí yo ya no llegaba. Entonces, no pasa nada por cogerlos así, que todavía estén bien del todo. Simplemente, pues que al estar más rellenitos, pues lo que va a pasar es que van a tardar más días en secarse. Estos, en cambio, pues a lo mejor tardan 3, 4 días como mucho y a lo mejor estos que son más gorditos, más rellenitos, pues a lo mejor puede que tarde una semana o así. Sí, dependiendo del calor que haga y la temperatura y tal. Una vez que tenemos recolezados todos los higos, lo que voy a hacer va a ser lavarlos muy bien, pues para quitarle las impurezas que tengan, es decir, la suciedad, polvillo, bichitos que tengan y todas esas cosas. Entonces, los voy a lavar muy bien, eso sí, con cuidado porque hay algunos que se deshacen bastante fácil y después os explico cómo vamos a hacer para poder secarlos. Vale, ya los tenemos limpitos, vamos a separarlos, a colocarlos y a separarlos un poquito unos de otros. Vale, ya os tenemos limpitos y separados más o menos unos de otros. Ahora os voy a enseñar el truquillo que me he inventado yo para poder cubrirlos de tal forma que poder dejarlos secando en el exterior a pleno sol pero que los bichitos voladores como por ejemplo las moscas de la fruta no lleguen a contaminarlos por así decirlo. Una forma muy sencilla pues usar mosquitera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con cuerda, con unas tijeritas y voy a sacar aquí un trozo de mosquitera que me sobró de las ventanas de aquí de casa. Primero vamos a atar cuatro cuerdas a cada uno de los extremos de la cestita. Vamos a atar una aquí, otra en ese extremo, otra en ese extremo y tienen que hacer así como una especie de triángulo. Ahora os explicaré cómo. Pues más o menos cogemos la medida de lo que sería la diagonal del recipiente lo atamos ahí ya tenemos una cuerda vamos a por la otra y las vamos a atar. ahora las hacemos un nudito aquí arriba a todas las cuerdas y ya tendríamos para colgar nuestra cestita. De todas formas voy a atarla aquí otra cuerda larga para poder atar esa cuerda a donde vayamos a poner la cestita. Vale, mirad. Ya tenemos la cuerda larga para sostener toda la cestita. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para evitar los bichos con la mosquitera? Vamos a coger la mosquitera es que esta es muy larga habría que cortarla. la ponemos por abajo y ponemos la cestita encima más o menos en el medio y ahora lo hacemos así dejando la cuerda por fuera mirando bien que se haya cerrado más o menos todo para que no entren bichitos y ahora con una gomita pues atamos todo el el conjunto de la mosquitera y ya tendremos nuestra cestita de higos para secar vale, pues vamos a atarlo a un árbol lo que quiero es que esté así tendido en el aire porque así también se secan por la parte de abajo de esta forma pues conseguiremos que se sequen un poquito antes lo que hay que buscar es un sitio que dé el sol casi todo el día ¿por qué? porque con el sol vamos a favorecer de que se sequen pues igual mucho más rápido esto normalmente lo que se suele hacer es coger como una especie de bandejas de madera o si no en el suelo mismo la gente lo que hace es poner la misma lona que han puesto debajo de las higueras la suelen poner pues en una zona igual donde dé mucho el sol y donde haga mucho calor y bueno y si no pues con las cestas estas de madera que son cestas larguísimas en esas cestas se ponen y igual se secan al sol bueno en esas cajas de madera yo creo que la rama de ese ciruelo de ahí yo creo que ahí pueden quedar bien pues ya estaría yo creo que aquí se van a secar bien vaya invento esto es una forma de secar el higo pero a una cantidad muy reducida o sea para consumo propio podríamos decir ahí le dan sol todo el día y yo creo que ahí se van a secar bastante bien ya veremos pues nada ya a partir de aquí ya toca esperar unos días hasta que se seque los iré comprobando todos los días para ver cómo se van secando y en el momento de que estén secos y estén ya listos para poder prepararlos con una receta o simplemente prepararlos para guardarlos para todo el año haremos un nuevo vídeo yo creo que aproximadamente entre 3 a 4 días o incluso una semana yo creo que estarán hechos dependiendo también del calor que haga espero que os haya gustado el invento de hoy espero que os haya gustado los higos si es así si os ha gustado el vídeo de hoy no olvidaros darle un me gusta y por otro lado os deseo que paséis un feliz día nos vemos en el próximo vídeo chaito cia 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 cia